Me entiendes, ¿es esta? Si, me entiendes, mía Me entiendes, mía Me entiendes, mía Este, ok Estamos a dedicar a las damas con mucho cariño con mucho respeto, claro Mi guitar está muy triste Son acordes de dolor Me ha dejado un gran vacío dentro de mi corazón En el vaso cantinero Esta noche lloraré por haber sido el culpable Estás en paración Es el final de un amor tan especial Solo quedan Solo quedan cenizas Como si fuera ayer Como si fuera ayer Y en el vaso Y en el vaso cantinero Y en el vaso Por favor Esta noche Esta noche con tequila con tequila Y en el vaso Y en el vaso Y en el vaso ¡Suscríbete al canal!